La mami Mira mami Mira mami Mira mami Mira mami Mira mami Esa es Ine Amaide Luis Aquí esta el hijo para que vean Que chulería Yo nunca había visto a tu maravilla Nunca la había visto bailar No que lo faltan en el peito Pero usted si quiere ser yo Ahora va la Culebrita también La Culebrita ¡Hay a Culebra!